Eres buena suerte Porque al conocerte no es tan mío para mí Eres la consentida, la dueña de mi vida Porque me has hecho feliz Antes de tu llegada Mi vida desdicheada Era sufrir, sufrir Como amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca De tu corazón Y me la quita Mierda y amulano Dame por siempre Tu protección Mierda y amulano Mierda y amulano Oh, sé que al marino Paseando mi destino Eres mi estrella del sur Mierda y amulano Alante, mariposa Te volto a tu boca Mi buena suerte Eres tú Antes de tu llegada Mi vida desdicheada Era sufrir, sufrir Mierda y amulano Pongo amuleto Prendido al pecho Te llevo cerca De tu corazón Mi medallita Mi sanitario Dame por siempre Tu protección Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte